Hola chicos, este es un vlog nuevo y diferente porque soy español. Ahorita estoy tratando de alistarme porque solamente tengo 30 minutos para poder ir al evento del trabajo de Peter y hacer otras cosas que tenemos que hacer, entonces voy a alistarme en 30 minutos. Ok, entonces hice mi maquillaje como dije en media hora, tal vez un poquito más. Y ahorita estamos caminando para este evento del trabajo de este guapo aquí. Hola amor, y hola, y solo sé que es un barbecue y vamos a comer carne, y yo les mostraré un poquito más cuando lleguemos. Amor, enseñarles cómo estás vestido el día de hoy. En mi ropa de turista. ¿Por qué ropa de turista? Porque eso es lo que decidimos llamarlo cuando estábamos en Las Vegas y lo compramos. ¿Cierto? Sí. Flavia, Crete-Maritania, then Transylvania, Monica Lick. Salimos del evento de Peter y ahora estamos yendo a la escuela para entrar a nuestras clases. Ya son como casi las 7 de la noche y esta ha sido soleado. Ya salimos de clase y estamos manejando a la casa. Ahí está Peter, ahí estoy yo. Entonces, básicamente lo que pasó hoy fue, fuimos al evento del trabajo de Peter y estuvimos ahí, comimos. Tenían juegos que no pudimos jugar porque eran para niños o que yo quería subir. Y después fuimos a la escuela y llegamos justo a tiempo. Por cierto, si estás viendo el video y hablas español, tienes que dejar en los comentarios qué tan bueno es el español de él. Y por qué, para mí, su español es muy bueno. De 1 a 10 son como 2. No, para mí es un 10. Chicos, entonces, son las 8 y algo de la noche. Y pueden ver como aún el sol llega en mi cara y como está muy brillante. Me gusta esta hora porque como no está muy brillante como para que la cara se vea como muy brillante. Pero está como perfecta para que se pueda ver muy bien aún grabando con el celular. Entonces, esto es lo que diría el Golden Hour. La hora perfecta para... ¿Quieres saber algo de este Golden Hour? Sí. Más gente dañan sus ojos cuando el sol está bajando o subiendo en la noche o la madrugada que en cualquier otra parte del día. Porque como el sol todavía como los rayos UV todavía son iguales. Son del igual poder y todo, solamente donde está el sol y todo eso hace que no te duele los ojos tanto como normal porque no brilla tanto, ¿sabes? Pero todavía estos rayos dañan a sus ojos. Pero más gente ve en el sol cuando está bajando o en la madrugada o cuando sube porque no les duele verlo pero todavía dañan los ojos. Literalmente cada día yo aprendo algo nuevo con este chico. We just have to say bye. Yeah, of course. Oh, hey, we're on video. Ok, chicos. Hoy día no fue un día muy divertido ni nada. Solamente fue algo... ¿No te gustó la fiesta? Sí, pero me refiero que tal vez para ellos los que están viendo no es muy divertido porque no estuvieron ahí. Y tal vez no grabé como todo el momento que estábamos ahí. Pero así es la vida. ¿Cómo? Hay días muy divertidas para todos y días que son normales. Ok. Entonces, así es la vida, chicos. Gracias por ver el video de hoy. Ok, pensamos que nuestra vida ya había acabado. Pero en realidad parece que vamos a ir a Red Iwana, que es uno de los mejores restaurantes mexicanos aquí en Salt Lake. Jamás hemos ido. Jamás hemos ido, entonces estamos aprovechando a ir con la mamá de Peter. Y les vamos a contar qué tal es. Él es el hermano de Peter. Eric, say hi. Hi. ¿Quién me gustaría decir hi? All right, see you tomorrow. A la gente. ¿Qué? Sí, llegamos. No, I bought it. You buy your own. Sí. Este es el plato que hemos pedido. Estamos muy llenos de la tarde aún, entonces vamos a compartir la comida. Pero se ve muy riquísimo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? No, no. ¿Te gusta? El chile rianos. A lot, a lot of places, I hate about my chile rianos, and a lot of places don't. A lot of places don't. A lot of places don't have a very good one. A lot of places don't have a very good one. A lot of places don't have a very good one. Everyone hates it. No, no, no. No, no. No, no. Está picante. Perfectly. Está muy picante por mí. Resulta que este lugar es mucho más grande de lo que esperábamos. Les voy a mostrar. Entonces pensamos que ya habíamos acabado el día, pero la mamá de Peter nos llevó Red Iguana, que es uno de los mejores restaurantes mexicanos aquí en Salt Lake, y comimos y ya regresamos, y ahora sí ya acabó el día. Está picante. Está picante. La comida mexicana es muy, muy picante para mí, entonces no puedo comer eso. Es rica, pero no es mi favorita. Pero bien, food, it is. Bueno, gracias por ver y nos vemos la siguiente vez. Chao. Bye. Chao. 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 ¡Gracias!